La avenida Jesús Reyes Heroles en las inmediaciones de la colonia El Rocío en Guadalajara se encuentra aún en construcción en el sentido que va del poniente al oriente, por lo cual no está abierta la circulación vehicular. Pese a ello, un motociclista se internó en el mismo pero no contaba con una boca de tormenta que se encontraba sin las debidas rejas de protección. En su andar, no advirtió de ello, por lo que cae precipitándose de frente y golpeando su cara con el pavimento. Según refieren testigos oculares, el hombre de aproximadamente 50 años se reincorporó tras haber caído, sustrae su moto de la zanja y al tratar de hacer una llamada por su teléfono celular, colapsa nuevamente. Los servicios médicos de emergencia a su llegada realizan la revisión correspondiente declarándolo muerto en el lugar. Hasta el momento, no se puede determinar la razón precisa del deceso. Ya será el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses quien realiza el peritaje correspondiente. Según versiones de quienes aquí se encuentran, el hombre era vecino de la zona. iscribeteen al canal y hemos dicho que escollo ideológico. ¿Qué te encontramos? ¿рупpa es lo que muere la mismazaina? ¿Qué te haría el futuro? ¿Qué te hiciste en el plan de tuya? Escollo que te interesaba sobre la misma vez la tierra desde la tierra. ¿Qué te haría la pierna? No, no! ¿Qué te harás toxética particularmente? Gracias.